Dale, 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 que estoy cubriendo. Yo también, yo también. Por el otro lado. Más equipamiento táctico aquí. El GAN se acerca. Llegado a la nueva zona seguro. No quedas tú en tu equipo. Termina el trabajo. Me quedo retrito. Ah, no, vinieron. Se dieron por la derecha. No fueron por la izquierda. Hay otro más atrás. ¿De dónde disparaste? Fijando, cancelad eso. Dirigíos a la ubicación de destino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Corre hijo! No, 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 no. No, 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 no.